Hembras de 9 a 12 meses, aquí tenemos la 022 Brixel con del Trivi, hija de Jimmy con contra, con Diego Ejemplar 021, Luna de Sarabuz, hija de Diego con de Hanahau, con Venus de Borja Y la 024, 024, EPA de Albaca, hija de Silver de Albaca, con Cinta de Albaca Y la otra la 023 debe ser, 023 para de Yonter, hija de Hobie con Kuma de Yonter La 25 es Dalila con del Traón, una hija de Uzi y Santa Mónica con Hanahau Aquí tenemos la clase en movimiento, en el orden de salida, segunda va Brixel La perra de Pachito, Brixel, con dos trivi Tenemos la perra 022 Brixel, Brixel, con el primer en la categoría Riksel Riksel ¡Amiga! ¡Amiga! El número 22 es un animal que llama mucho la atención del cuerpo. Absolutamente mi gusto en todo sentido. Excelente pigmentación, excelente cabeza con excelente expresión. Excelente substancia del ejemplar. Muy correcta su altura de cruz, con un dorso sólido y buena grupa. Muy buenas angulaciones anteriores y posteriores. Muy correctos los aplomos tanto vistos de frente como vistos de atrás. Caminando, tanto al paso, al medio paso y al trote, convencen definitivamente en su calidad al juez para apagarle muy merecidamente hoy la máxima calificación y sin lugar a dudas en el primer lugar. Felicidades.